Este martes en la Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General se inauguró la Semana Nacional de Educación Religiosa 2019. Esta semana a nivel de decreto del Ministerio de Educación Pública hemos querido resaltar que la asignatura es para todos los estudiantes, desde el más niño hasta el más joven de ellos. A nivel de decreto del MEP, esta semana a nivel nacional, el Departamento de Educación Religiosa organiza, insta a un encuentro con alumnos, con padres de familia, con docentes para dar a entender que la asignatura de Educación Religiosa es una asignatura que no excluye, sino que incluye. Dentro de esta apertura estuvo el jefe del Departamento de Educación Religiosa a nivel nacional del Ministerio de Educación Pública. Desde hace algunos años hemos venido dando énfasis a la importancia de esta semana, la tenemos establecida en el calendario escolar y precisamente lo que queremos es que la gente se dé cuenta que Educación Religiosa no está apostando a la enseñanza de una doctrina en particular, sino que estamos llevando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, la formación que tiene que ver con la parte más interna de la persona, con la dimensión religiosa, espiritual y trascendente. Uno de los elementos que destacaron es el enfoque de la educación religiosa en términos de valores. Para mí es una semana importante porque precisamente el enfoque que tiene actualmente la parte de lo que es la educación religiosa, pues es más que todo en el asunto de rescate de valores. Y eso creo que lo compartimos todos, ¿no? Necesitamos fomentar valores positivos en nuestra población estudiantil y entonces para mí es muy importante que se celebre un día como este. No como educación católica, sino como un todo global, ¿verdad? Porque la educación religiosa, pues lo que nosotros abarcamos es los valores, los valores familiares, espirituales que tanto se nos están quedando de lado. Y nosotros pues hoy quisimos, como debe de ser, inaugurarlo a lo grande, como siempre lo queremos hacer en la 12 de marzo, participando. Durante toda la semana habrá una serie de actividades. A nivel regional tenemos encuentros en las distintas instituciones, con docentes, con padres de familia y especialmente con niños. Esta semana también vamos a estar laburando muy fuertemente en el conocimiento del programa de educación religiosa. Porque al haber mucho desconocimiento, nos hemos dado cuenta que la matrícula en esta asignatura ha bajado, ha disminuido. Entonces vamos a trabajar fuertemente. Esta actividad tuvo como lema una asignatura para aprender a vivir y a convivir.